¿Comisión de fiscalización o de emboscada? Lo cierto es que la Fiscal General del Estado, que ya llegó molesta hasta la Comisión de Fiscalización, precisando que el trabajo de legislativo es de control político, mientras que la labor fiscal está enfocada a la operación procesal, se fue igual o más molesta de lo que llegó, a tal punto que abandonó la comisión. Por lo que puedo entender, si se trata del mismo ciudadano, un prójugo de la justicia, que se encuentra investigada, procesada actualmente, sobre quién pesa una ola de prisión preventiva, en el caso, me encanta, en el caso por el cual no he sido llamada por parecer, me va a disculpar si he respondido a las preguntas, pero ustedes no pasan esto, yo me voy a retirar. Nos retiramos a valería de la comisión. No significa que vamos a proceder con... Y aunque finalmente la sesión se suspendió sin que Aliaga logre conectarse, tras el abandono de la sala de Salazar y cinco comisionados, la Fiscalía emitió este comunicado, en el que rechaza todo lo sucedido y dice que pedirá información a la Asamblea Nacional sobre lo actuado, esto basada en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal, que señala o se relaciona al fraude procesal, esto por la sospecha de un cometimiento del presunto delito de estar ocultando información de una persona procesada y requerida por la justicia. Minutos después, emitió otro oficio con similar contenidos. El 272 del COIP sanciona con prisión de uno a tres años. La defensa buscó la versión de Pamela Aguirre y Lenín Barreto sobre lo sucedido sin que al momento den alguna respuesta. Pero revisemos qué dicen nuestras normas. De acuerdo al artículo 128 de la Constitución de la República, hace referencia que los legisladores gozarán de juero de Corte Nacional de Justicia mientras ejercen sus funciones. Por lo que si la Fiscalía General del Estado busca algún tipo de sanción, deberá primero solicitar el levantamiento de esta inmunidad. Pero hay más. En caso de lograrlo, los legisladores no podrán ser sancionados, pues todo lo actuado se hizo cuando ellos gozaban de inmunidad. En cuanto al artículo 170, inciso 3 de la función legislativa, que hace referencia a las faltas graves administrativas, la defensa consultó al politólogo y abogado Roberto Calderón, quien explica de que no se ha infringido ni se ha violentado las instalaciones ni se ha hecho mal uso, puesto de que en el caso específico de Ronnie Aliaga, este es un procesado, que se quiera o no, goza de la presunción de inocencia, por lo que ahí no hay falta. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.